Hola, amigas, amigos, un placer saludarles en ACM Canal 54. Pues hombre, son de piel muy sensible los llamados analistas políticos, comentócratas, se autonombran poseedores de la verdad, se dicen que es un ataque a los medios de comunicación, trabajan en Canal 11, es un canal del Sistema Público de Radiodifusión, SPR, que dirige, que es el director general, Genaro Villamil. Pues hizo un comentario el presidente sobre Leonardo Curcio, uno de los asiduos asistentes, otro fue también José Antonio Crespo, y bueno, ahora les dio por hablar del presidente. Yo creo que tienen bajo rating, aparte, le voy a mostrar los comentarios que hace la gente, fuera, no los queremos, Amparo Cazar está ahí, entre otros personajes. Dicen que el presidente no debe hablar de ellos, porque ellos vienen desde atrás, con Peña Nieto y que había que poner a alguien del PRI, en fin. Pero me llama la atención que en este jugueteo político de los llamados comentaristas estelares del Canal 11, pues toquen el tema del presidente y los comentarios, pues que no tienen, a ver, aluden al artículo sexto y séptimo constitucional, constitucionalmente, la libertad de expresión. En ese mismo contexto, el presidente hizo el comentario, en las libertades que se dan, que son plenas. De otra manera, ellos no estarían ahí. Falso que tirotearan a Peña, eso no es cierto. Nunca le han pegado y nunca le van a pegar, porque obedecían a los intereses claros de la clase política. Y como ningún presidente se atrevió nunca a decirles nada, ahora están espantados. Sergio Aguayo dirigió esa mesa. Sergio Aguayo, el mismo que agarró de bajada Rubén Moreira, si no sé por qué le perdonaron una multa bastante amplia. ¿De qué le hablo? De los personajes que están ligados a Claudio X. González, a Va por México, al PRI, al PAN, al PRD. Bueno, a la alianza, a la alianza del PRI. El PRD es nada. Pero así se expresaron. Y esto, bueno, empezó Sergio Aguayo con una retórica, una palabrería que, pues vamos a hablar del presidente en este bloque. No, pues le siguieron todos encantados de la vida. Vea usted lo que comentó Sergio Aguayo. Ahí lo tiene usted, es Canal 11. Es la señal abierta de un canal de televisión que es del Estado mexicano. A la crítica de un presidente, porque es la primera vez que un presidente critica abiertamente o habla abiertamente de primer plano. El lunes pasado, nuestro colega Leonardo Curcio opinó sobre el nombramiento de la secretaria de Educación, Leticia Ramírez. El miércoles, el presidente le dedicó 14 minutos a hablar del tema. No era la primera vez muy crítico de Leonardo Curcio y de otros colegas. Por cierto, mencionó a María Amparo Cazar, a quien ya lleva 33 veces en 24 mañaneras. En una ocasión hasta la llamó traidora a la patria. En mi ocasión creo que he aparecido dos o tres veces. Estoy en las ligas menores, en tiempo y espacio. Pero me detengo, cada uno de nosotros va a decir lo que piensa, no nos hemos puesto de acuerdo, salgo en el tema. En mi caso ha referido a la libertad de expresión, porque en esos 14 minutos hizo una afirmación que me permito leer. Leonardo Curcio ya la libró, porque no se le va a tocar, no se le toca a nadie y menos a él. Para demostrar que no somos iguales, no somos iguales, y que no hay censura, nada más hay derecho de réplica. Aquí me detengo en lo que para mí es lo central. La idea de que el presidente o el secretario de Educación son quienes nos conceden graciosamente la libertad de expresión. Cuando, creo que los que estamos aquí podemos certificar, yo llevo 20 años, por tanto he estado con cuatro presidentes de cinco, el programa empezó en el 99, que siempre hemos ejercido la libertad de expresión, aun cuando a veces sí nos han mandado mensajes de que no son temas apropiados, pero la libertad de expresión, señor presidente, no depende del poderoso, sino depende de quien la ejerce. El gobernante tiene todo el derecho a decir lo que piensa, pero también nosotros, y en 21 años, nunca hemos permitido que se nos censure. Decimos lo que pensamos con todo respeto, y ese es el tono de este bloque. Sergio, a mí me da mucho gusto que hayas propuesto, que hayamos acordado, como tú dices, no qué va a decir cada quien, sino el tema, y creo que has tocado el punto central, que como yo sé que Leonardo Curcio es muy modesto, no lo va a mencionar, pero el día de hoy escribió su artículo en el Universal, toca uno de los puntos que tocas tú ahora, pero él habla de tres puntos de manera muy atinada con respecto a las mañaneras del presidente, o con respecto, en general, a los discursos. Primero, deforma su tiempo, así lo puso. Segundo, los medios públicos aparecen para el presidente como parte de su coto, que es el punto que estás haciendo tú. Y tercero, hace una defensa siempre de los propios, no de los ajenos, o sea, de los que lo rodean, que es parte de la crítica que hizo a nuestro amigo Leonardo Curcio, y sustenta sus dichos básicamente en las redes, porque ni siquiera escuchó, digamos, lo que había dicho Leonardo Curcio aquí en el programa, que yo suscribo. Y la disposición de muchos medios públicos, no de uno solo, para desautorizar o criticar. Tiene todo el derecho de hacerlo, pero es muy difícil que pueda quitarse la chamarra o la gorra del presidente, que tiene una serie de responsabilidades, que están mucho más allá del debate político. Si él todas las mañanas, por lo menos de lunes a viernes, pero también en sus giras por provincia, está en el debate político, me parece que es una procedencia indebida, inadecuada, y es asimétrica en cuanto a la fuerza que él tiene y la responsabilidad que él tiene para conducir al país de encargarse de cuestiones privadas, etcétera, como son la emisión de una opinión. Esa es una opinión pública. Yo decía que, muchas gracias por sus comentarios y dedicar un espacio, digamos, a reflexionar sobre esto. Yo decía que el presidente deforma su tiempo y su investidura, porque una cosa es que tú debatas asuntos políticos, yo puedo debatir contigo, pero no diría, Paoli es un hombre barbado, blanco y de origen corcho. Por consiguiente, todo lo que dice no sirve. Oiga, ¿qué tiene que ver una cosa con lo que acabas de expresar? Lo segundo es, a mí me inquieta mucho que el presidente no nos vea y que a partir de lo que di, la pedacería que su equipo le lleva en Twitter, forma opiniones. O sea, además se la encaminaron. Esto fue, digamos, una expresión el lunes, el vocero omite que en esta mesa estaba también Lorenzo Meyer y conversamos como todos los lunes de manera muy civilizada, argumentos e intentamos mantener el nivel en esta mesa precisamente eso, argumental y sobre temas políticos. Dijo, están Crespo y están María Amparo. Casara, quien por cierto no reconocía, a pesar de que te nombra tantas veces. Pero el tema no es ese, el tema es que le prefabrican, a mí es lo que más me inquieta al presidente, lo que tiene que decir. Y venía así empaquetado desde redes y él al día siguiente dice, no sé si escribió, lo dijo, o sea, no sabía si era un artículo en el Universal o un programa de televisión. Y al final le pregunta a la flamante secretaria de Educación, ¿pero qué dijo de Semo? O sea, no escuchó la argumentación, pero él ya le habían efectivamente presentado el caso para que opinara sobre, en este caso, mi persona. Que el presidente diga lo que quiera sobre mí, pues es su derecho. Lo que es inquietante es ahora por lo experimento en carne propia que todo el aparato efectivamente de las redes sociales pro gubernamentales se lancen a reforzar un argumento de tipo personal. No es que el presidente haya refutado el tema de la idoneidad que claramente prefirieron dejar de lado si la secretaria debe o no ocupar esa posición o si tiene las credenciales. O es más, el argumento que yo ponía sobre la mesa es si dentro del círculo presidencial había gente más capacitada. Y necesite tres nombres concretamente. Por tanto, sí, para mí es muy incómodo, porque finalmente hay una desproporción en la forma en que se debate, pero particularmente porque lleva un plano personal de, digamos, señalamientos personales tratar de buscar descritos. Yo recuerdo cuando a ti te señaló por el tema de que habías comparado también aquí en primer plano la actitud que había tenido Díaz Ordaz no que había actuado como Díaz Ordaz y a partir de ahí lanzó una pues diatriba en contra en general de este pues el estamento académico que debata. Yo lo dejaría aquí invitaría al presidente a que ve el primer plano yo creo que además de que la va a pasar muy bien va a encontrar que en este su país el país que dirige puede haber un diálogo abierto y con argumentos sobre sus políticas y la idoneidad de sus nombramientos no sobre su persona. Bueno, mire, este es los argumentos que dieron María Amparo Cazar Sergio Aguayo otra persona que no ubico y este Leonardo Curcio dicen que gracias por el apoyo aquí están los comentarios y tienen sin fuegos aguas con los tacos de chorizo ya no lo soporto estos que es que intelectuales que denuncien a Murillo Cara María Amparo Cazar no hay soluciones perfectas pero bueno es parte de lo que se estuvo hoy se dan vuelos sin Lorenzo fuera de primer plano de Canal 11 es decir aquí están y Lorenzo Meyer se extrañan en la mesa fuera primer plano o sea no hubo ningún apoyo del que ellos hablan esto es así están acostumbrados a manejarse los llamados comentócratas como Leonardo Curcio María Amparo Cazar igual Sergio Aguayo y el otro personaje que está ahí y el otro que había opinado también y que fue mencionado en la mañanera José Antonio García Crespo o sea tienen el derecho de hablar porque no aguantan la réplica la ley de imprenta está vigente y el derecho de réplica es vigente es decir es permitido ah es que es desproporcionado bueno en el caso y para hablarlo en términos coloquiales el que se lleva se aguanta si no tienes argumentos para soltar tus artículos en un medio de comunicación o ahí mismo en esa mesa de primer plano pues entonces tienes que aguantar la réplica esta viene de en la y la puede usted consultar cheque ley de imprenta y ahí va a encontrar en la ley de imprenta el derecho de réplica aparte está respetado el espacio nadie lo va a tocar que le preocupa el que dirán pues si todo el mundo sabemos quienes son son personajes que un día sí y el otro también están tratando de desprestigiar lo que puedan porque no tienen mucho que dar ni tienen mucha credibilidad digo porque María Amparo María Amparo Cazar está ahí los lunes pero toda la semana está con Alasraqui Alasraqui y la carabina de Ambrosio es lo mismo o sea que van a ir a donde se va a ir Sergio Aguayo con Aristegui es lo mismo con quien más con Latinos son lo mismo entonces no es que tengan mucha credibilidad o que sean los grandes opinólogos comunicólogos no estas personas se desvían y si los van a aguantar es porque hay libertades plenas aunque no les guste libertades plenas que no quieren entender porque no les conviene y aparte no sé cuánto les paguen pero les pagan muy bien no creo que les paguen cualquier vagatela son los programas de opinión los programas hablados son los más caros en los medios de comunicación se supone que ahí deben estar los mejores los más calificados los imparciales en medios de comunicación es así o sea yo no pongo en una mesa de debate a personajes que estén cargados o si están cargados a uno le pongo otros dos para que haya debate de otra manera no hay debate hay ataque en términos políticos y en términos de comunicación así es que María Amparo Casar Sergio Aguayo Leonardo Curcio que reclaman ganan bien ah quieren dar la impresión de que le pegan al presidente los va a agarrar en cualquier mañanera y tiene derecho a réplica así como ustedes utilizan un bloque para dar sus impresiones sus ideas que son en contra del presidente que porque nombró a a la a Leti Ramírez en en la Secretaría de Educación Pública pues es que son facultades del Ejecutivo si hay o no hay mejores perfiles ese es otro boleto ¿verdad? Leonardo Curcio y para los que chillan por la libertad de expresión de todas maneras no los van a correr para qué le pegan tanto al Mickey ah quieren hacer drama para que don Claudio les dé más billuyo están en su derecho también fíjese hasta dónde llega la libertad rayando en el libertinaje pero como dicen que los medios se regulan con medios pues aquí estamos para estar atentos a esto amigas amigos están informadas informados yo regreso con más con más información ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!